A donde hay la destinación, las caras de la sociedad Ya sea que no tal vez, ya no me quiero despertar No he pensado de creer, y no me gusta soportar El amor te quiero desistir, el banco te voy a escapar El fuego no se terminó, la siena está a comenzar Te llamo cuando hay que sumar, te miran para decidir Te buscan cuando hay que sumar, se esclaman cuando hay que sumar Cielo, cielo, la luz, tu casa se va a deslamar Y todo está por olvidar, y todo está por escuchar Así, así, así estamos todos Y no aguizándonos, no aguizándonos, eliminándonos Y ahora se hace el rato mayor, un balance en unidad A cuenta la desnutrición, porque alguien se ha llenado de más Hacemos un mundo mejor, nos vemos cada vez peor Con la desnutrición, que alguien se ha llenado de más Hacemos un mundo mejor, que alguien se ha llenado de más No te quiero desistir, que ayer he entrado al bar Y antes veces así, miraciones es para entrar Lo mismo para quemarte ayer, que tus suegros siguen igual Paremos esto y más, podemos retomar la silencio y la fin Así estamos hoy, oh, 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 oh Realizándonos, realizándonos, eliminándonos Paremos esto y una vez, cambiamos esta situación Paremos esto y una vez, que todo ya nos entreguen Paremos esto y una vez, quedando a todos sin llorar Paremos esto y una vez, que no hay nada de ella Paremos esto y una vez, comemos una decisión Paremos esto y una vez, dejamos un punto mejor Paremos esto y una vez, que nadie quiere estar peor Paremos esto y una vez, que no hay nada de ella Paremos esto y una vez, que nunca un rato Haremos esto y una vez, quedando en la región No tengo parte de la misma tumba Que el mundo es sensacional Es maquinaria ya Nadie puede despreparar Que el mundo también es sonar Cuando se quiere salvar Cuando se quiere en la ciudad Es más iliminal, nuestro destino Descubrirá nuestros caminos Es más iliminal, es un ilimitación Decidir nuestro destino Para que queráis Ahora que viene buscando algo Quiere que se creen todo Este dolor, que se seca y la estoy poniendo Y todo lo que vivimos pareciendo Siente la chupan en el entorno A su total frustración Ahora que me vengan a buscar Ahora que me vengan a buscar Que tal, que tal no poder donar Para no poder respirar Ahora que me vengan a buscar Que el mundo es sensacional Para el mundo es cantar Ahora que me vengan Para poder respirar It'o es criminal, hitched un ex amor Esán llenos camino Esto es criminal, es un invención Es un minastro destino Esto es criminal, esto no es amor Esto es criminal, esto no es amor Esto es criminal, esto no es amor Esto es criminal Esto es criminal Porque es criminal Gracias.